UCI's pediátricos seguras salvan vidas. Una colaboración entre Operación Airway y el Ariadne Fundación. Estamos buscando colaboradores. Estamos buscando campeones médicos y enfermeras. Estamos buscando amigos para trabajar. Estamos buscando tres países locales y tres hospitales locales con un equipo de atención médica central de doctores de otorinos pediátricos de las UCI's pediátricos y de enfermeras y terapeutas respiratorias. Queremos ser invitados en su país y pasar una o dos misiones al año para tres años mientras trabajamos juntos, primero para contar la frecuencia con la que los niños en sus UCI's pediátricos tienen extubaciones accidentales y cuál es la tasa de mortalidad pediátrica en sus UCI's pediátricos. Luego, queremos pasar un año trabajando juntos para ayudar y enseñar y aprender la mejor manera para trabajar juntos como verdaderos equipos multidisciplinarios de médicos, enfermeras y terapeutas respiratorios como un equipo unificado para cuidar a estos niños enfermeros. Usaremos instrucciones de códigos QR de bajos recursos para enseñar qué tamaño de tubo endotraqueal usar, si tiene manguito o no, cómo pegarlo con cinta adhesiva y cómo sedar adecuadamente a estos niños para que no saquen los tubos de respiración. Usaremos listas de verificación para asegurarnos de que nuestros equipos estén realmente trabajando juntos. Luego, al tercer año, contaremos nuevamente para ver si el trabajo que hemos realizado ha marcado una diferencia en términos de la frecuencia con la que los tubos respiratorios salen accidentalmente, la frecuencia con la que los niños desarrollan inflamación de las vías respiratorias y necesitan tracheotomías y la mortalidad tasa en los propios UCI pediátricos. Mientras llevamos a cabo esta investigación juntos, nos complacerá venir y traer a nuestro equipo de otorinos pediátricos, médicos de UCI, anestesiólogos, enfermeras y patólogos de tragar para ayudar a enseñar la cirugía reconstructiva de las vías respiratorias y el postoperatorio a sus equipos. Este puede ser para la estenosis subglótica, para la estenosis tracheal, para el papiloma respiratorio, para lo que quiera. Hemos estado haciendo esto desde 2007 en toda América Central y del Sur. Consulto el sitio web de Operación Airway para obtener más información sobre quiénes somos y qué hacemos. No dude en ponerse en contacto con Evelyn o Dr. Hartnick y nos encantaría hablar más sobre cómo trabajar juntos. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.